¿Sabes que está vacío el mercado de abastos? A mí esa es mi opinión, ¿no? Porque el dinero no se está moviendo, está paralizada la economía y tiene un poco de tiempo, así. Llegaba antes su familia a las 3 de la mañana al mercado de abastos, ahora llega hasta las 5 de la mañana porque no hace falta que llegue tan temprano. Yo cuando fui al mercado de abastos, el de los jitomates, antes me veía y decía, no, este, este, güerita, haciéndelo rápido para que no delata, que no estorbe, ¿no? Además viene por una caja, este, miserable. Una caja para ellos es nada. Ellos venden a veces 100, 200, todo el camión entero en 20 minutos. Y Diego y yo, el escuincle este, o sea, yo, ahí por una caja, este, miserable. O sea, la venden, la tienen rápido, ¿no? Y le ponen atención. Pero cuando fui ahora, como no tenían gente, me atiende él personalmente con avidez, me vean, ay, doctor, ¿cómo está? Ahora sí me hace hasta la barba, ¿no? Parece estilista. Ya ven cómo son los estilistas barberos y estilistas. Es de relajo. Bueno, yo les cuento un chiste al respecto de los estilistas, pero bueno, vamos con las preguntas del público. Así es, nos dice la señora María. El jugo de betabel y toronja, ¿para qué es bueno? Saludos desde Manalístico, cerca de Yagualica, Jalisco. Muchísimos saludos, María. Bueno, Betabel, como comentamos, va a ayudar a limpiar el cuerpo en general, desintoxica el cuerpo, pero este jugo específicamente va a ayudar a limpiar el hígado. Es muy bueno para proteger el hígado, más si usted ya lo tiene graso o si tiene alguna enfermedad en el hígado, es muy, muy bueno que lo comience a consumir. Pero recuerden, la mejor medicina es la prevención. Vamos a prevenir comiendo saludablemente y podemos tomar este juguito sin ningún problema. Nos dice también el señor Guillermo Llamas, una persona de 86 años está bajo de plaquetas, le realizaron una química. ¿Qué puede hacer? No, una quimio, ¿no? Ah, una quimio. Oh, sí, porque, sí, 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 le realizaron quimios. Ah, muy bien. Y lo importantísimo, comer mucho Betabel, precisamente que este señor coma mucho Betabel, el señor Llamas, por favor, mucho Betabel todos los días, ya se ha cocido crudo, mejor ya se haya crudo. Y, por favor, vea en internet recetas de comida vegetariana cruda para que empiece a comerlas el señor de 86 años. Mire, si no sabe qué comer, que busque en internet, ahí en YouTube, una cosa que se llama Cristina Carrillo en español. Así póngale, Cristina Carrillo en español. Cristina con K. Esta persona lo pone con K. Ella pone cientos de recetas de comida vegetariana cruda, esa la debe hacer ese paciente de 86 años, para que mejore su médula ósea, la sangre, el hígado, que mejore todo esto para que se estimule y se produzcan más plaquetas, que se produzcan de buena calidad. Además, el té de hueso de aguacate es muy, muy importante. Come muchas espinacas, acelgas, verdolagas, berros todos los días. Nos dice la señora Elisa, me siento muy inflamada de mi estómago, muy incómodo y me estriño. ¿Qué puedo hacer? Te recomiendo que tú dejes remojando por la noche 4 cucharadas de linaza y 6 ciruelas pasas en un vasito de agua, déjalas reposar toda la noche. Y a la mañana siguiente eso lo licúas. En el mismo vasito, con la misma agua, te lo licúas y te lo tomas en ayunas. Eso te va a ir ayudando a regular el tránsito intestinal, pero también te recomiendo que tomes el tónico digestivo que está ahí en el consultorio, porque si es estreñimiento probablemente también hay acolitis. Por eso te sientes inflamada y el tónico digestivo que lo encuentras ahí en el consultorio te puede servir muchísimo para este problema. Miren, vivimos en una época en la historia de la humanidad en donde el conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Saber las cosas les da un poder sobre el mundo, sobre ustedes mismos, sobre la demás gente a veces, es impresionante. Pero es cierto lo que les digo. Voy a ponerles un ejemplo muy claro, pero clarísimo. Miren, hay una película buenísima inspirada en hechos reales que se llama Manos Mágicas. Manos Mágicas. ¿Ya la vieron? No. Pues véanla, véanla. En lugar de estar viendo novelas, vean esta película que es buenísima. Está basada en hechos reales, no es una cosa que yo inventé. Es la historia del mejor neurocirujano pediatra de la historia de la humanidad. Él es de raza negra, vive de los Estados Unidos, él es un hombre afroestadounidense y él es hijo de una madre analfabeta. Es decir, su madre no sabe leer ni escribir. Pero, pues vivía en esa época, no creo si eran los 60's, creo. Él era muy chiquito, ahí en Estados Unidos, siendo de raza afroamericana. Y su madre analfabeta, les repito. Y vivía como cualquier otro niño, pues con problemas, con dificultades, adversidades, todo esto. Su madre se dedicaba a limpiar casas, se dedicaba al aseo de otras casas. Pero pasó un día que su hijo con muchos problemas de actitud, problemas de personalidad, etc. Pero, la madre de este muchacho, un día le limpió la casa a un multimillonario. Esto es real lo que le estoy platicando, no es una cosa, ay, inspiracional. No, 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 yo no digo cosas inspiracionales. Yo le digo la verdad, así, bien. Esa es una cosa real. Bueno, esta mujer le limpió la casa a un multimillonario. Y tenía una biblioteca inmensa. Y le preguntó, oiga, señor, ¿usted le dio todos los libros que están aquí? Y volteaba el anciano y dijo, pues sí, sí leí, sí, sí leí todos los libros que están aquí. Leí todos los libros, cientos de libros. Y se queda pensando la señora, ah, entonces, tiene algo que ver que alguien haga dinero que lea libros. Digo, es una cosa lógica, ¿no? No hace falta saber hablar francés para entender eso. Llega a su casa esa noche y ve que su niño está viendo la televisión, se la paga y le dice, mira, a partir de ahora tienes que leer un libro todas las semanas. Y hacemos un resumen. Oye, mamá, ¿pero por qué no te estoy preguntando? Te lo estoy diciendo. Alguien que manda a la mamá, ¿no? Aunque no le guste al niño. Cada semana tienes que leer un libro completo y hacemos un resumen. Y que lo empiece a hacer. Lo empiece a hacer. Y resulta que ese niño es inteligentísimo. Pero su potencial estaba en crudo. Estaba en bruto. No trató de ofenderlo. Estaba en bruto, pero como un diamante, ¿no? Faltaba que lo pulieran, que lo hicieran más. Poco a poco empezó a ser un intelectual. Empezó a gustar la música clásica. Se convirtió en un gran, gran médico. Y él es el mejor neurocirujano pediatra de la historia.